Mire usted, la gente de Alicante, de Castellón y de Valencia, toda la gente del reino de Valencia, no se siente catalana. Y usted habla y dice, nos entendemos con la misma lengua. No, nos entendemos con una lengua que ustedes han copiado de la lengua valenciana, que es la que ha tenido el siglo de oro, y que ahora pretenden elevarla y pretenden sojuzgar a otra, cuando nosotros no nos hemos metido con ustedes. Perdóneme. Y yo le digo, me entiendo con los catalanes, me entiendo con los mayorkines, me entiendo con los italianos, me entiendo con los rumanos y me entiendo con los portugueses. Y cada uno habla su propia lengua y son independientes. No cuenten ustedes esa serie de historias que de verdad no merecen la pena. Y mire usted, hay otra cosa muy importante. La estructura social de Cataluña, mejor o peor, y yo no puedo, no quiero decir que sea ni peor que la valenciana, ni mejor. Lo que digo es que es totalmente diferente. Nosotros no entendemos la figura del hereu, como la entienden ustedes. No nos parecemos absolutamente nada en las explotaciones agrícolas que usted ha dicho que somos iguales. No nos entendemos en nada. Usted, la estructura comercial valenciana es muy diferente. Y bueno, nos une el deseo de que el tren de alta velocidad pase por el Mediterráneo. Menos mal. Y con los murcianos, oiga. Menos mal que el Junín. Y con los murcianos y con otra serie de cosas. Pero mire usted, nacionalismo, nacionalismo exacto. Y lo mismo me da, amigo Veiras, en una forma o en otra, izquierdas o derechas, no. Pero dígese, yo quiero decir que nacionalismo, nacionalismo, puede dar, es aquello que puede dar respuesta a las demandas sociales actuales. Y Esquerra Republicana de Cataluña no da ninguna respuesta ni en Alicante, ni en Castellón, ni en Valencia. Entonces, además, yo le pediría a usted, porque usted dice, catalanes y valencianos podemos hacer muchas cosas en común. Yo le digo a usted, naturalmente. Lo mismo que con los murcianos, lo mismo que con otros más. Pero le digo, solamente haremos cosas en común cuando ustedes eliminen el imperialismo que les domina. Se den cuenta de que somos una nación con una cultura propia y no intenten apropiarse. Porque de verdad, en algunos momentos, yo se lo digo con sinceridad. Yo tengo primos hermanos catalanes. Tengo íntimos amigos en Cataluña. Yo respeto mucho a los catalanes. Los quiero. Pero no les tolero que se introduzcan en mi personalidad, en mi tierra y en mis costumbres. Gracias. Gracias.